En este video tutorial vamos a ver como conectar NetBeans con el motor de bases de datos MySQL. Vamos a crear un nuevo proyecto, clic derecho, una Java application, siguiente, vamos a colocarle Conexión MySQL, desactivamos esto, le damos ok. Dentro de paquetes vamos a crear un nuevo paquete que se llama clases, y dentro vamos a crear un nuevo java clases que se llama conexión, perfecto, vamos a bibliotecas y tenemos que importar nuestra librería, nuestro conector, perdón, que se puede descargar desde la siguiente URL, MySQL conector, acá, conectores, J, y seleccionamos el archivo, sí, puertar, lo descargamos, yo ya lo tengo descargado, aquí está, entonces vamos a agregarlo en la carpeta bibliotecas, agregar archivo YAR, vamos a nueva carpeta 2, seleccionamos el conector, perfecto, como podemos ver, ya lo tenemos allí, aquí está, bueno, entonces vamos a iniciar con la parte de programación, primero haciendo los imports correspondientes, import java.sql.connection, y este array nos está sobrando, perfecto, perfecto, vamos a hacer el otro import, java.sql.drivermanager, manager, sí, driver, manager, y cerramos la instrucción con punto y coma, perfecto, perfecto, entonces aquí tenemos public class, conexión, vamos a crear una instancia de tipo connection, una variable de tipo connection que se va a llamar conectar, y la vamos a inicializar nula, perfecto, después vamos a public, crear un método o una función public, connection, y se va a llamar conectar, sin parámetros, y dentro, le vamos a decir, dar un try, catch, presionamos tabulador, para que se nos cree el código automáticamente, class.for name, y dentro, le vamos a pasar, seleccionar el siguiente string, com.mysql.jdbc.driver, después conectar la variable que creamos anteriormente de tipo nula, va a ser igual a drivermanager.getconnection, y él nos está pidiendo la url, entonces la url la vamos a reemplazar por lo siguiente, jdbc, dos puntos, mysql, dos puntos, localhost, slash, y vamos a seleccionar una base de datos, cualquiera que hayamos trabajado aquí en localhost, por ejemplo, esta blog, blog, coma, el nombre de usuario, yo lo tengo por defecto, como viene con el, con el, mysql, con la instalación del SAM, nos falta cerrar, root, nombre de usuario, coma, y sin password, entonces, vamos a dejarlo así, dentro del captcha, vamos a seleccionar, un system.au.println, que se escribe muy fácilmente, lo voy a repetir con soft, si es soft, presiona tabulador, y dentro, le vamos a colocar, e.getgetmessage, perfecto, se cierra el try, y, por fuera, vamos a decirle que nos retorne, retorne, conectar, perfecto, como podemos ver, está saliendo un errorcito, podemos cambiar muy fácilmente, con coma, y nos faltó el password, como yo no lo tengo asignado ningún password, entonces, vamos a dejarlo así, inmediatamente el error, se elimina. Básicamente, aquí tenemos nuestra conexión, ahora, nos quedaría probarla dentro de clases, vamos a crear un nuevo, formulario, jFrame, la vamos a colocar, frm, probar, conexión, perfecto. Y, para este ejemplo, siempre vamos a seleccionar un botón, simplemente, parámetro text, le vamos a colocar, probar conexión, y, vamos a darle, clic derecho, eventos, action, action perform, y, ahorita, dentro del action perform, vamos a crear el código para probar. Entonces, vamos a crear una nueva instancia de conexión, vamos a colocar, connect, y va a ser igual a, new, connection, si, entonces, vamos a, crear una variable de tipo, connection, con, le voy a poner, y va a ser igual a, connect, la variable anterior, punto, conectar, si, vamos a importar, el java sql connection, perfecto, ahí ya nos quita el error, y, nos queda simplemente probar esto, un if, tabulador, y dentro del if, vamos a colocar, con, si la conexión, es igual a nula, es decir, no hay conexión, entonces, vamos a lanzar, un j, option, pane, punto, show, message, dialog, la vamos a poner, null, y vamos a cambiar, el mensaje de salida, por, lo siguiente, no se pudo, conectar, pero si no, o si, si no, es decir, que si hay una conexión, estable, entonces, subireste aquí, un poquito, un poco más ordenado, nuestro código, vamos a lanzar, otro mensaje, que nos diga, conectado, exitosa, mente, si, bueno, básicamente, tenemos un pequeño error, y es que nos está sobrando, el cierre de esta llave, eso era todo, y, entonces, ahorita, simplemente, tendríamos que probar, vamos a decirle, probar conexión, y vamos a darle, probar, conectado, exitosamente, si, vamos a probar, cambiando alguno de los datos, por ejemplo, por roots, y vamos a probar nuevamente, probar conexión, no se pudo conectar, puesto que el dato, es incorrecto, el usuario, no es ese, ahora, vamos a tratar de seleccionar, una base de datos, que no exista, por ejemplo, blog, test, esa base de datos, no existe, en mi servidor local, como pueden ver aquí, como pueden ver aquí, vamos a testear, y nuevamente, nos da error, entonces, con este pequeño código, podemos crear, la conexión, importando el, el conector, creando este código, la conexión entre, netbeams, y mysql, nuevamente, es, la conexión entre,